Las fuertes lluvias generadas por el paso de la onda tropical número 7 en las últimas horas han provocado inundaciones en algunos lugares del Caribe nicaragüense. En el río Yuayá, por su paso en la comunidad Floripón del municipio de Ciuna, amaneció con crecidas de caudal, volviendo intransitable la zona. Las autoridades locales han llamado a los lugareños a no intentar cruzar los ríos desbordados. Además, reportan inundaciones en la central de Bonanza, Triángulo Minero. Según el Observatorio de Fenómenos Naturales, el pronóstico de precipitaciones persistirán en el transcurso de la semana. Para hoy 29 mantenemos que la onda tropical número 6 localizada en el Pacífico Oeste, la número 7 ya saliendo del territorio, pasando por la zona de Honduras y la zona de Belice y la zona del Salvador, la número 8 del Caribe Central hacia el Caribe nicaragüense y la número 9 del Atlántico hacia las Antillas Omenores. Para el día miércoles mantenemos la onda tropical número 7 localizada en el Pacífico Oeste. Tenemos un sistema de baja presión que estará afectando nuestro territorio, como también Costa Rica, Panamá y Nicaragua, con algunas posibilidades siempre de sistemas de lluvias que tendremos durante este período. En la onda tropical número 8 sigue circulándose hacia el Caribe nicaragüense, la onda tropical número 9 hacia las Antillas Menores y la número 10 Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día jueves primero de julio mantenemos que la onda tropical número 8 se acercará al Caribe nicaragüense durante el transcurso del día, la onda tropical número 9 del Caribe Central hacia el Caribe nicaragüense y la onda tropical número 10 desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Para las 6 de la tarde también mantendremos posibilidades de lluvia en el Pacífico Sur, afectando bastante la zona del centro de Nicaragua Sur hacia el Pacífico Sur, también sobre el territorio de noroccidente y también parte del territorio de Esteliz con posibilidades de precipitaciones. Para las 9 de la noche pues tendremos bastante despejado nuestro territorio. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.